Con el permiso de los presentes Hoy quiero olvidar de un solo trago esta nostalgia Que domina como a un niño mis sentidos Al recordar aquellos años transcurridos que solo fueron De amor, de pasión, que los dos vivimos Mas hoy quiero tenerla entre mis brazos y darle tantos besos Y llenarme de su amor Sin ella mi vida se está haciendo ya a pedazos Y hasta mis sentidos, y hasta mis sentidos no tienen No tienen control Sirvame otra copa cantinero Que quiero brindar de ese licor Hoy quiero olvidar lo que más quiero Pienso así calmares de dolor No me importa que todos murmuren Que soy un cobarde al brindar Este vino amargo ahí me provoca Solo así la pienso olvidar Tanto amor que existió Entre los dos Entre los dos termino Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy por ella solo, solo brindo Este vino amargo por su amor Que quiero olvidar Que quiero olvidar Pero no puedo Pues la llevo dentro de mi ser Yo la quiero tanto, soy sincero Pues por ella supe que si llorar Por besar su boca y desespero Porque un beso de ella Porque un beso de ella es soñar Tanto amor que existió Entre los dos termino Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Yo la quiero tanto, soy sincero Pues por ella supe que si llorar Por besar su boca y desespero Porque un beso de ella es soñar Tanto amor que existió Entre los dos termino Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón 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 Si se secara el mar, el mar, desierto quedaría Si se apagara el sol, el sol, tiniebla se vería Si me faltara tu amor, amor, de pena moriría Porque tú eres mi sol, mi mar, toda mi existencia Nuestro amor es amor, amor, amor incomparable Que nació del sentir de nuestros corazones Arrullados por suave música del alma Nos unimos ante Dios para no separarnos Si me faltara tu amor, amor, de pena moriría Porque tú eres mi fe, mi luz, mi amor incomparable Nuestro amor es amor, amor, amor incomparable Que nació del sentir de nuestros corazones Arrullados por suave música del alma Nos unimos ante Dios para no separarnos Si me faltara tu amor, amor, de pena moriría Porque tú eres mi fe, mi luz, mi amor incomparable No, no me dejes solo Mira que me muero, mira que me muero si no estoy contigo No, no me desampares Hoy que necesito mucho más de ti Ven, que yo te prometo No mirar tus ojos ni besar tu boca Tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor Música Música Ven, que aunque yo no pueda Ni mirar tus ojos ni besar tu boca Tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor No, no me dejes solo Mira que me muero si no estoy contigo No, no, no me desampares Hoy que necesito mucho más De ti Hoy que necesito mucho más de ti Música 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 Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo hago en mi mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le importa 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 Y aunque no lo crean Con todos me llevo Yo hago en mi mundo Yo soy vagabundo Música Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no lo crean Con todos me llevo Yo hago en mi mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no lo crean Con todos me llevo Yo hago en mi mundo Yo soy vagabundo Borracho perdido Pero a nadie le pido A nadie le pido A nadie le debo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no lo crean Con todos me llevo Si soy un borracho Si soy un perdido A nadie le debo A nadie le pido Si soy mujer Me llaman el rey de las cantinas Me llaman Me llaman el rey de las cantinas Me llaman así por burlarse Los que no han sufrido una pena de amor Me dicen que soy un borracho No entienden que el hombre más macho También a beber También a beber y llorado Cuando fue engañado Por un ángel Por eso con trago y cigarro Yo vivo ahogando mi vida Y se hace más grande Y se hace más grande mi herida Cuando me doy cuenta Que te quiero más Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Porque en las cantinas Porque en las cantinas yo paro Matando una pena Matando un amor La quise como algo sagrado La ve como a nadie en el mundo Pero ella se fue de mi lado Se marchó con otro Se burló de mi Por eso estoy siempre tomando No soy ningún rey de cantinas Mentira No soy un borracho Si tomo este pena Yo soy hombre macho Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Yo paro Matando una pena Matando un amor La quise como algo sagrado La amé como a nadie en el mundo Pero ella se fue de mi lado Se marchó con otro Se burló de mi Por eso estoy siempre tomando No soy ningún rey de cantinas No soy ningún rey de cantinas Mentira No soy un borracho Si tomo este pena Yo soy hombre macho Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego te nace una niña Sufres una decepción Y después la quieres tanto Que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que al hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Es 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 mi niña bonita Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a mi hija pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos De felicidad Quiero comprarle a mi hija pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a mi hija pagando con sangre y con sangre y con sangre Desde un tétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico y rodeado De un silencio sepulcral Con su ternura habitual La que siempre demostró Quizá con esfuerzo no Desde su lello sombrío Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Te halles bien y que la suerte Te acompañe por tu quiera Por mi parte y mal pudiera Decirte que estoy mejor Si al contrario en mi dolor Postrado en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto Que a mi mismo me da horror La carta es para decirte Que si podés algún día Vení a hacerme compañía Vos que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todos se muestran infíos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón Pues veo en mi soledad Esa llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando no está en condición Tiene amigos a granel Pero si el destino cruel Hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Bueno aquí ya me despido Y al poner punto final Recibe un abrazo leal Del que siempre te ha querido A tu mamá Que no olvido También mis recuerdos dale Mucha devoción mostrale Y de caricias Con mala Vos que la tenés cuidada Si supieras cuánto vale Llegó el domingo Y ansioso Por aquel amigo leal Penetré en el hospital Angustiado y pesarroso Me dirigí silencioso Al lugar donde sabía Que su lecho encontraría Mas ahí ni bien lo encontré Asombrado me quedé Al ver La cama vacía Un domingo siete Que día tan perro Cada que me acuerdo Vervuensa me da Quisiera morir De solo pensar Que fui un hombre bueno Y así me engañó Yo al verlo en traje Fui o me quedé Me salió coraje Y su vida Segué Señor magistrado No fue mi intención Pero ante mi honra Perdí la razón Señor magistrado No fue mi intención Pero ante mi honra Perdí la razón No pido clemencia Reclama un derecho Ella fue culpable Ella me engañó Basta la vergüenza Pa' pagar lo que he hecho Si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia Reclama un derecho Ella fue culpable Ella me engañó Basta la vergüenza Pa' pagar lo que he hecho Si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia Reclama un derecho Ella fue culpable Ella fue culpable Ella me engañó Basta la vergüenza Pa' pagar lo que he hecho Si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia Reclama un derecho Ella fue culpable Ella me engañó Basta la vergüenza Pa' pagar lo que he hecho Si soy criminal Dios es juez legal No pido clemencia Reclama un derecho Ella fue culpable Ella me engañó Basta la vergüenza Pa' pagar lo que he hecho Si soy criminal Dios es juez legal Dios es juez legal Que pena me da Tener que decirte Tener que decirte Lo que por más tiempo No puedo callar Después de quererte Como te he querido Compruebo que tú No sabes amar Tú no sabes nada De lo que es la vida De lo que es ternura De lo que es placer Porque no has sufrido Por ningún cariño Tú no sabes Tú no sabes nena Lo que es el querer Querer es sufrir Por lo que se anhela Ver noches enteras Sin poder dormir Querer es cantar Y llorar de alegría Por una falsía Sentir y se morir Si tú no has sufrido Por ningún cariño Ni ausencia ni olvido Te hacen padecer He perdido el tiempo Queriendote tanto Tú no sabes nena Lo que es el querer Querer es sufrir Por lo que se anhela Ver noches enteras Sin poder dormir Querer es cantar Y llorar de alegría Por una falsía Sentir y se morir Tú no sabes nada De lo que es la vida De lo que es ternura De lo que es placer Porque no has sufrido Por ningún cariño Tú no sabes nena Lo que es el querer L foam Claro Yo te amo Mi��uelo Jeero Con buen Yo te amo Te amo Lo que es un accidente Que puederuy Yo te amo Entonces Yo te amo Estoy muy triste, tengo una pena, estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena, de no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena, que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos, me acariciaban, hasta en mis sueños veo tu imagen Oigo tu voz, pero despierto y tu no estas Por eso quiero, en la cantina, matar mi pena, matarme yo Por eso quiero, en la cantina, matar mi pena, matarme yo Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena, de no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena, que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos, me acariciaban, hasta en mis sueños veo tu imagen Oigo tu voz, pero despierto y tu no estas Por eso quiero, en la cantina, matar mi pena, matarme yo Por eso quiero, en la cantina, matar mi pena, matarme yo Yo era pequeñito, cuando murió mi viejo Fue tanta miseria, que mi viejita y yo Comíamos llorando, el pan amargo y duro Que en horas de miseria, mi mano mendigó La pobre viejecita, lavando ropa ajena Doblaba su espinazo, al pie de un pinetón Por míseras monedas, con que calpaban penas Las crueles amarguras, de nuestra situación Fui creciendo a la barcona, y en mis años juveniles Agarré por el camino, que mejor me pareció Me codié con milongueras, me atoré con copetines Y el mejor de mis amigos, cuando pudo me vendió De engraído me hizo el guapo Me llevaron entre rejas, y de preso ni un amigo Me ha venido a visitar Solo el rostro de magrano, y adorado de mi vieja Se aplasta contra la reja, para poderme besar Por eso compañeros, por tantos desengaños No me convence nadie, con frases de habilidad Hoy vivo con mi madre, quiero entretar sus años Y quiero hacer dichosa, tu noble ansiedad Me siento tan alegre, junto a mi madrecita Es el mejor cariño, que tiene el corazón Ese si es un cariño, que nadie me lo quita Cariño que no engaña, ni sabe de traición A usted amigo que es tan joven, le daré un consejo de oro De jefarras y bilongas, que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo, otro igual lo ha de encontrar Y no haga como aquellos, que se gastan en placeres Y se burlan de la madre, y le importa su dolor Que la matan a disgustos, y después cuando se muere Que arrodillan y dañan y lloran Y comprenden su dolor Y se muere Y se muere Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces debes convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por lo demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Si solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor, poder encontrar Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón He de perderte, no me importa, tú lo sabes Dejo todo, no estés sola Y con tu amor Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces debes convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás en mí Era mi mejor amigo y eso tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, besos en la noche Besos en la noche, risas en la tarde, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver a mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Si solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor, podré encontrar Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón He de perderte, no me importa, tú lo sabes Dejo todo, vete sola Con tu amor Te tengo miedo y es la única razón Porque alguien le engañó que era de macho Usar la marihuana y cocaína Señor, se está muriendo mi muchacho Y se burla de ti y él lo asesina Señor, se está muriendo mi muchacho Y se burla de ti y él lo asesina Virgen María, tú también fuiste su humana No permitas que lo mate la maldita marihuana Virgen María, es un chiquillo Como fue tu niño Castigal que vende, ladrón el pitillo Salva a mi hijo Virgen María, es un chiquillo Virgen María Sus libros por la casa están tirados La novia que lo amó, lo ha abandonado Yo sé que fue un error, una ignorancia Callar, sin pregonar que te quería Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, si yo no fui el padre que quisiste para ti Y en mi ambición me equivoqué Yo quise verte superior a mí Perdóname, perdóname Virgen María, tú también fuiste su humana No permitas que lo mate la maldita marihuana Virgen María, es un chiquillo Como fue tu niño Castigal que vende, ladrón el pitillo Salva a mi hijo Virgen María Salva a mi hijo Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él me encontré Y a los dos perdoné Un día te di El corazón y mi alma te di Ingrata mujer Me enamoré de ti El engaño fue la causa De mi desgracia Pero te quiero Pero te quiero Todavía A ti mujer Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él me encontré Y a los dos perdoné El engaño fue la causa De mi desgracia De mi desgracia De mi desgracia Pero te quiero Pero te quiero Todavía A ti mujer Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él me encontré Y a los dos perdoné Y a los dos perdoné Voy a cometer Un pecado Pecado Por hacer lo que no dejo Tomando por mujer A quien yo quiero A quien la sociedad Ha condenado Voy a cometer Voy a cometer Un pecado La ley de mi conciencia No se opone Pero es la sociedad La que dispone Que nuestras relaciones Sean pecado Tendremos que luchar Por mucho tiempo Tendremos Que vivir Sacrificando Tal vez Sirva este amor Como un ejemplo A todos Los amantes Que han pecado Voy a cometer Un pecado 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 Ante los ojos De la gente Que juzgan Sin saber Y no comprenden Que pecado No es amar Y ser amado Tendremos Que luchar Por mucho tiempo Tendremos Que vivir Sacrificando Tal vez Sirva este amor Como un ejemplo A todos Los amantes Que han pecado Voy a cometer Un pecado Pecado Ante los ojos De la gente Que juzgan Sin saber Y no comprenden Que pecado No es amar Y ser amado Pecado 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 Mucho Un pecado Y no perdón Si no No es amar No es amar Es amar No es amar Por mucho tiempo Muchos dicen por ahí, que tú nunca me has querido Muchos dicen al mirarme, que no soy correspondido Que lo que sientes por mí, es tan solo una amistad Que me quieres y me amas, eso es pura falsedad Dime la verdad y quítame esta duda, no quiero cubrir más No deseo una aventura, de que están mintiendo Que siempre me has amado, que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Dime la verdad y quítame esta duda, no quiero cubrir más No deseo una aventura, de que están mintiendo Que siempre me has amado, que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Dime la verdad y quítame esta duda, no quiero cubrir más No quiero cubrir más, no deseo una aventura, de que están mintiendo Que siempre me has amado, que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Dime la verdad y quítame esta duda, no quiero cubrir más Dime la verdad y quítame esta duda, no quiero cubrir más No deseo una aventura, de que están mintiendo Que siempre me has amado, que siempre me has querido Como yo te quiero a ti Dime la verdad y quítame esta duda, no quiero cubrir más No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja Yo tengo los haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay cariño, ay cariño Si vieras como estoy desesperado por tu ausencia Soñando a cada instante con la luz de tu presencia Y amándote en mis noches y llorando como un niño Ay cariño, ay cariño Tú sabes que mi culpa fue adorarte como un necio Si es cierto, como dicen que el pecado tiene un precio Ay cariño, que tarde estoy fallando por quererte Ay cariño Ay cariño, ay cariño Ay cariño, ay cariño Tú sabes que mi culpa fue adorarte como un necio Si es cierto, como dicen que el pecado tiene un precio Ay cariño, que tarde estoy fallando por quererte Ay cariño Ay cariño, ay cariño Ya te conozco Ya te conozco y me da risa Ya te conozco y me das pena Porque nunca pensé que fueras así Ayer me dijeron que tú andas diciendo muchas cosas de mi Que soy un perdido Que soy un don nadie Que mañana más tarde Que será de mi Que te importa mi vida Que te importa mi amor Piensa bien lo que dices No cometas error Si tú quieres mi vida Si tú quieres mi amor Búscame donde quieras Que lo que quieras Que lo que quieras Que lo que quieras te doy Yo ya te conozco La verdad que das pena Y también me da risa Lo que cuentas de mi Yo ya te conozco La verdad que das pena Y también me da risa Lo que cuentas de mi Que te importa mi vida Que te importa mi amor Piensa bien lo que dices No cometas error Si tú quieres mi vida Si tú quieres mi amor Búscame donde quieras Que lo que quieras te doy Yo ya te conozco La verdad que das pena Y también me da risa Lo que cuentas de mi Yo ya te conozco La verdad que das pena Y también me da risa Lo que cuentas de mi Y también me da risa Y también me da risa Y también me da risa Mozo Mesa para uno Hoy no espero a nadie Mi amor imposible No, no viene esta noche Mozo Mesa para uno Y que sea la misma Que todas las noches Poesita de amor Las flores No las traiga No las traiga de telas Forman parte de un ayer De un ayer Que me lastima sin piedad No las traiga de telas Hoy no espero a nadie Hoy no espero a nadie Mi amor ya no viene Y jamás vendrá Las flores No las traiga de telas No las traiga de telas No vemos más No vemos más Oso Mesa para uno Hoy no espero a nadie Mi amor ya no viene Y jamás vendrá Esta noche tengo ganas De buscarla De borrar lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella Toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento De tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la nombra Me la nombra con los labios De su herida Y aun dando más Sutil sabor La mariposa del dolor Cruce en la noche De mi vida Compañeros Hoy en noches de verbena Sin embargo Yo no puedo Con mi pena Y al saber Que ya no está Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento De tu amor De tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida Mi mente se transporta si un tiempo no lejano Donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías Que yo siempre sería el amor de toda tu vida No podía imaginar que llegaría este día Donde con tu despedida todo en mí lo truncarías No, no podía imaginar que algún día tú te irías Pues siempre me decías que sin mí no vivirías Música Mi mente se transporta si un tiempo no lejano Donde tú me decías que sin mí no vivirías Donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías No, no podía imaginar que algún día tú no vivirías Donde tú me decías que sin mí no vivirías Donde dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivo para esta despedida Donde tú me decías que sin mí no vivirías Sentirosa, que ambulas día y noche por las calles Pensando encontrar algún cariño Que error tan grande, vives engañada Testigo de tu error son los faroles Del barrio en que vives y hoy no eres Sino un juguete de fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, ahí va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca Recuerdo cuando eras mía Todos te admiraban y eras tan hermosa Hoy veo que ya no vales nada Y cada vez que pasas te vuelven a gritar Ahí va, ahí va, allá se va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca Loca, coqueta y mentirosa Que ambulas día y noche por las calles Pensando encontrar algún cariño Que error tan grande, vives engañada Testigo de tu error son los faroles Del barrio en que vives y hoy no eres Sino un juguete de fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca Recuerdo cuando eras mía Todos te admiraban y eras tan hermosa Hoy veo que ya no vales nada Y cada vez que pasas te vuelven a gritar Ahí va, ahí va, allá se va la loca Ahí va, ahí va, allá se va la loca Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Y... Te vi con él Y eras toda una extraña No era tu risa Ni tu manera de hablar Te vi con él Y casi no te conozco Qué diferente De la mujer que yo amé Te vi con él Y pasaron tan cerca Que pude verlo De bajo tus pies Te vi con él Y casi no te conozco Estás distinta Eras otra mujer Eras otra mujer Eras el viento Eras el sol Una semilla que llegó A ser el fruto más jugoso De mi cuerpo Eras el sueño que me dio Una sonrisa Eras amor Eras todo eso Yo antes de verte Antes de verte ayer con él Te vi con él Que yo antes de verte ayer con él Música Te vi con él Y eras toda una extraña No era tu risa Ni tu manera de hablar Te vi con él Y casi no te conozco Qué diferente De la mujer que yo amé Te vi con él Te vi con él Te vi con él Te vi con él Estás distinta A la mujer que yo amé Música Música